En la región oriental del reino, el lago Asfar es inmenso, cubre unos 2.500 metros cuadrados y es el mayor gasto de Arabia Saudí. La profundidad alcanza entre 1 y 2 metros y medio. Su fuente es el exceso de agua del riego de los palmerales, pero también el agua de la lluvia. El origen de su nombre es el color dorado de la arena reflejado en la superficie del agua. Asfar significa amarillo en árabe, pero otra razón es que este lago recibió el nombre de un exgobernador de esta región llamado Al Asfar Al-Halabi. Este lugar tiene una gran importancia en la región y para sus habitantes. Vienen aquí a recargar sus pilas, a disfrutar lo que la naturaleza les ofrece, la paz, la tranquilidad. Puedes incluso escuchar a los pájaros posarse en el agua. Este espacio verde es de hecho una reserva natural. Hay muchos peces para alimentar a las aves migratorias que viajan desde Siberia hacia el sur y desde el sur hacia Siberia. Vienen aquí, por el agua y por el clima. Alrededor del lago hay hierba de caña, plantas perennes que se encuentran en los humedales. Gracias a sus tallos rectos y flexibles, podemos tejer el Medda, pequeñas alfombras decorativas para casas y mezquitas. Este lago es el orgullo de la ciudad de esta región. Los entendidos acuden aquí en un momento concreto del día, a la hora dorada, cuando el sol se funde en el horizonte y sus rayos caen sobre la superficie del agua. La puesta del sol aquí es espectacular. ¡Gracias! Gracias por ver el video.